Desde el cielo a mi llegó una especie de amor Que te juro que no conocí, que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó el más oscuro rincón Me ha abrazado cada noche frío, de sus manos iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas la más bella Así era ella Esos ojos, esos ojos de error Que mi ego cometió Poco a poco de mí se aleja Su mirada de mí se apartaba Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas la más bella Era un ángel, era un ángel, era un ángel